ya yo a mí que miñongo yo me jure con los siete bastones del abacuá oye qué clase sinvergüenza qué clase carepalo tú eres me estoy refiriendo directamente a a ver si es así como se llama a ver ese que le dicen chulería en pote no sé qué clase carepalo hacer qué clase carepalo es tan chulo ese compadre pues bueno él no es el único carepalo que hay también tenemos a al negrito ese dice que cuando estaba en el aire la gente estaban hablando de él yo también estoy hablando ahora de ti bro de estando tú aquí en miami yo estoy en miami y tú eres de san miguel igual que yo soy de san miguel no estás representando san miguel ni a cuba desde que llegaste aquí a miami en ningún aspecto estás desprestigiando tu religión estás desprestigiando tu carrera artística porque primero que nada te cajaste en el recontagoño de la madre de chocolate y chocolate no sé qué dijo de ti y supuestamente tú eres jojones güey eres de un municipio bastante caliente en cuba san miguel del padrón tirándote fotos con chocolate con el tal chulería en pote ese que es otro plástico más yo no entiendo nada hacer no entiendo nada no entiendo nada hacer no entiendo nada respecto a lo que es principio lo que es moral no tengo nada en contra su carrera artística yo no tengo nada en contra la carrera artística de ninguno de ustedes verdaderamente que no no tengo nada contra ninguno de ustedes con respecto a lo que es música pero ustedes que se la dan de abacuajas que se la dan de ñangueses que se la dan de guapo que se la dan de 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 personajes no confundan la peste con el olor las seres no confundan la peste con el olor si ustedes quieren ser artistas dedíquense al artistaje pero no sean los guapo no sean los calentadores no sean las las personas esas que salen en las redes sociales como yo hablando y formando polémica con otros trastes y después se tiran fotos con ellos entiende lo que te quiero dejar saber lo único que te quiero dejar saber es que si tú verdaderamente eres abacuajas si tú verdaderamente representa una religión afrocubana de cuba déjate descaro hacer es no esté subiendo más vídeos haciéndote abacuajas esto es contigo chulo ahora mismo esto es conectar chulería en pote ese está la bs esto es contigo directamente diciendo que tú te juraste con los siete bastones abacuajas estás tirando la religión de la abacuajas por el piso primero que nada no te hagas más despegado en miami con los otros te miras eso que tú has sacado hacer felicidades no tengo nada en cuanto a tu carrera artística no tengo nada porque verdaderamente tu carrera artística a mí no me interesa estoy hablando del principio estoy hablando de moral estoy hablando de ética que verdaderamente yo pensé que tú la tenías tú tampoco la tiene hacer que es garepato esa que tiene con toda la vida de tatuajes eso que no te queda porque estás casteado ya sigue haciendo música hacer y dejar de polémica y estar hablando de que tú tienes que juraste con los siete bastones abacuajas que tú eres joconegüe tumba esa talla que no te pega lo primero que subiste a las redes sociales una de las primeras cosas que tú subí a las redes sociales tú sabes que por lo menos yo visto cuando llegué aquí a estados unidos fue hablando más de de chacal hablando más de chacal aceré diciendo que tú que chacal que esto que lo voto que te juraste con los siete bastones las abacuajas que esto que lo voto aceré déjate es caro aceré déjate es caro que lo que hay para ti es esto bro mira lo que tengo para ti es esto bro déjate es caro que me tienes súper inmutado me tienes súper inmutado a mí tú con la piel es caro eso representando el reparto haciéndote el pegado aquí en mañana no me importa que te peguen artísticamente tu talento lo respeto porque no me importa nada que tenga que ver con tu música ni tenga que ver con tu carrera artística no me interesa lo que estoy hablando es la realidad que estás hecho un descarado carajo compadre estás hablando tirándote fotos haciendo videos con personas que tú ha hablado más de ellos y ellos ha hablado más de ti tú que te la ha dado con eco de que ya yo a mí que miñongo y de todas esas cosas compadre déjate decir vergüecería déjate decir vergüecería y ponte para las tallas ustedes ya conocen al personaje de giovanni alguien de chocolate ustedes saben que él es un tú sabes un traste a su manera con su talento un peco con talento como él dice y todas esas cosas verdaderamente todo el mundo sabe que él se va en cualquier bola pero ahora el negrito este también llegó aquí a maya Mercedes oye negrito mira que habla de San Miguel del Padrón oíste para que tú sepas mi hermano y si quieres saber más de mí preguntan en FIBA RONDON para que tú sepas oíste hablando aquí vente mierda que hablaste en Cuba de chocolate que te cagaste en el trecontracoño su madre chocolate también habló gente mierda de ti también y ahora aquí en Miami como si nada pasara hacer que lo que hay para ustedes Esto es lo que hay para ustedes yEnro Pelforge esto es lo que hay para ustedes es ese descaro ya 気izado que ninguno de ustedes creo yo sí que no creo en ninguno de ustedes yo no creo en ninguno de ustedes no creo en ninguno de ustedes porque ustedes lo que me hacen es hacer un millón de cosas, menos lo que tienen que hacer menos lo que tienen que hacer que es dame un tiro vamos una puñalada, ninguno de ustedes me lo va a hacer, ustedes lo que van a pasar aquí, y me la van a normal la van a revisar de qué tamaño la tengo normal, déjense comer mierda oye negrito, yo nunca tenía nada contra ti, y he tirado cuatro o cinco indirectas contra tu persona, pero yo no sabía que tú también eras otro de perros sin vergüenza con qué respeto yo te voy a mirar a ti con qué respeto yo te voy a mirar a ti tú siendo de San Miguel, llegando aquí a Miami y viviendo todas las más movies, las más contadas que se viven en este país porque este país es un país que está lleno de hipocresía, de mentiras de engaño, de envidia las personas que se sacan un ojo para ver este cielo, coño serie antes me vas a respetar, hacer fotos con chocolate, no me importa porque tú haces con tu perra vida, con tu perra con tu perro chapapote viejo ese, y la mala pinta esa que tiene, con lo que tiene la gana a mí no me importa, pero hacerle cuál era el aguaje tuyo en Cuba negrito, cuál era el aguaje tuyo en Cuba cuál era el aguaje en Cuba cuál era el aguaje en Cuba hablando más de chocolate hablando más de este y aquí en Tortillado ustedes lo que son es unos Ricky Martin lo que son unos Ricky Martin y lo que tienen que ser es felices los cuatro como dice Malumba ah, ustedes el juego de ustedes ahora el juego de ustedes ahora la tierra nueva la tierra nueva que se va a abrir ahora aquí en Miami felices los cuatro felices los cuatro que gracias y vergüenza ustedes son y el piquete tuyo negrito el coquito el loco verdaderamente no tengo nada en contra el loco ni el loco verdad esta tarde es personal para ustedes verdad para la chulería esa el pote que lo que tú estás para hablar de todo de abejas de pijabores de todo un millón de cosas me dio me dio hasta hasta todo me dio hasta me dio todo con risa y con todo mezclado acere hagan suerte que ustedes lo que son unos clusters mira para que ustedes vean que yo no tengo nada en contra de la carrera de ustedes sigan haciendo música acere llévense bien entre todos apóyense uno con los otros pero vean no suban más videos a las redes sociales diciendo que ustedes son huevonegues que son abacuajas que son guapos que se juraron con los siete bastones de abacuajas y que por ahí para allá y hasta allá y hasta allá y hasta allá y después hagan como si fueran marido y mujer por eso cualquier cosa se puede esperar de personas como ustedes es lo que yo no entiendo es lo que yo no entiendo y lo que hay que ustedes es esto lo que hay que ustedes es esto coño es caro déjense descaro déjense descaro déjense descaro y si quieren ser como los boricuas que andan como Cuscuyuela como Tempo como Anuel como todas esas personas que verdaderamente se tiran verdaderamente y para tú verlos unir mira Tempo con el japonés tuvieron problemas Tempo con el japonés tuvieron problemas pero ante unirse y ser las paces subieron un video a las redes sociales mi hermano subieron un video a las redes sociales diciendo el error que hubo que casi sin vergüenza me salieron estos chamaquitos el rey del reparto si Edwin Manuel resucita que desprestigio hacer anyway hablando un poquito de género mi respeto para Misha mi respeto para Chacay mi respeto para gente de zona mi respeto para todas esas personas que verdaderamente no viven polémicas porque saben que después se pueden arrepentir yo la vivo porque ninguno de los personajes que yo hablo el día que yo pego un tema mío el día que yo pego un tema mío ni dándome millones de dólares voy a hacer las paces con ninguno de ustedes porque yo si respeto los principios la moral la ética de mi país yo soy cubano auténtico real 100% mira vayan bajando traste vayan bajando que ustedes no cuentan no cuentan esto lo cae para ustedes cae para ustedes esto Mr. Quintana en Miami, Florida